Ante el pedido de algunos parlamentarios de oposición de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo Morales, la Coordinadora de Mujeres del Trópico de Cochabamba se declaran en estado de emergencia. Aseguran que opositores desinforman sobre el informe del grupo interdisciplinario. Nos declaramos en estado de alerta permanente y a pie de lucha en defensa y cuidado de nuestro líder nacional, hermano Evo Morales Aima, ante ataques diarios del imperialismo y la derecha boliviana que fue autor del golpe de estado del 2019. Aseguran que la oposición busca dañar la imagen del expresidente Evo Morales utilizando este tema. Eso es lo que pretende la derecha, dañar la imagen de nuestro hermano presidente Evo Morales y eso no vamos a permitir. Sabemos que ha demostrado, como dice nuestro voto resultivo, cuando él estaba de presidente, trabajó en beneficio de los nueve departamentos, en beneficio de los bolivianos y es el mejor presidente de Bolivia que tenemos en la historia de Bolivia.